Y será esta tarde a la hora 18, universitarios van a marchar por el centro de la ciudad en reclamo por el servicio de colectivos. Todo esto a pesar de que la semana pasada la empresa de colectivos se comprometió y de hecho lo ha hecho con algunas líneas a poner más coches a disposición para tratar de cubrir la alta demanda que hay para poder llegar y regresar desde la Universidad Nacional de Río Cuarto a los distintos barrios de la ciudad. La convocatoria fue iniciada por los propios estudiantes, luego consiguió el aval de todo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto y hoy no solo serán los estudiantes universitarios sino que habrá docentes, representantes del gremio no docentes también y probablemente autoridades de la universidad que van a estar marchando pidiendo por la regularización del servicio de colectivos que desde que inició la pandemia no ha vuelto a la normalidad, al menos en los tramos que van desde el centro de la ciudad a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En la previa de esta marcha la empresa de colectivos envió una carta a la universidad, de esto como una forma también de tratar de destrabar la marcha que de todos modos ha sido ratificada. ¿Qué le señalaron desde la SAT a la Universidad Nacional de Río Cuarto? Queremos ir acompañando con respuestas concretas tanto a los estudiantes como a la ciudadanía de Río Cuarto, ir revisando nuestras decisiones en una mesa de diálogo que sea permanente, fluida y constructiva. A cada observación que se ha hecho en muchos aspectos que ha sido analizada con las autoridades municipales, se han planteado soluciones que están en marcha y las que se pueden llevar adelante. Esta es parte de esa nota que ingresó a la universidad sobre el final de la semana pasada, pero como decíamos no ha logrado destrabar la marcha que fue ratificada y que se va a realizar desde la hora 18 en el centro de la ciudad. ¡Gracias!